Estamos trabajando desde esa perspectiva de los más jóvenes cuando se sienten acosados o se sienten en peligro. De hecho, tenemos ya terapias con una nueva medida que vamos a incluir en ese segundo plan municipal de apoyo a las mujeres víctimas de violencia y a sus familias para que muchas madres cuando se sienten un poco perdidas porque tienen que darle apoyo y tienen que asistir a sus hijos puedan tener también recomendaciones, pautas a seguir para poder ayudar a sus hijas y a sus hijos cuando reciben algún tipo de señal de alarma, de alerta, de acoso. Sobre todo, como decía la vicepresidenta, a través de las redes sociales. Nos preocupa mucho ese acoso y esa presión que se está realizando a través de la tecnología mal utilizada. Y luego la formación, la sensibilización en los más jóvenes a través de las charlas, los talleres, la formación en los colegios, tanto de primaria como de secundaria, infantil, obviamente porque hacemos otro tipo de experiencias, pero primaria y secundaria. Ya estamos en 49 centros de todo el municipio impartiendo esas charlas que son muy importantes para sensibilizar. Porque nos parece un tema súper importante porque creemos que en nuestra ciudad nos sentamos seguros, donde estemos felices, tengamos todo lo necesario, que nadie se sienta inquieto ni preocupante. Por eso nos ha parecido que es importante este tema para poder hablarlo y ver las inquietudes que tienen los jóvenes y los adolescentes. Hemos hecho ya, sería más concienciar a la gente de la violencia que pasa y de que está mal. Un mensaje que sería de que no estáis solos, aparte, y de que si necesitáis algún día hablar con alguien, seguro que ahí fuera hay una persona con la que podéis hacerlo. Y siempre encontraréis apoyo, aunque penséis que no, siempre habrá apoyo. Se hacen actividades, se hacen charlas para educar a las personas, enseñarles buenos valores y se hacen excursiones para, por ejemplo, reciclaje, para mejorar Cartagena o sobre la educación o cosas sean buenos valores de las personas y se hacen amigos allí, pues hacer amigos, aprender buenos valores y todo está muy bien, la verdad. ¡Gracias!